Bueno pues, vamos a hacer el testillo de Indiana Jones que nadie ha sabido explicar muy bien. Bueno ya saben que nos ubicamos en el mapa, tenemos que ir hasta este lugar acá. Y todo tiene una sincronía, ok? O sea, no lo van a hacer a la pura locura, todo lleva un orden. Recuerden que en esta ocasión Fortnite fue super inteligente y ahora Fortnite pensó. Pensó que mucha gente como siempre hace la solución para muchos videos, muchos desafíos. Pero en esta ocasión Fortnite acomodó todos y ahora no puede hacer la misma combinación en cualquier partida. Es una combinación especial para cada partida. Ok, aquí está la primera, fíjate bien, cuadro primeramente, cuadro. Van a memorizarlo, cuadro. Tiene que estar por acá la otra. Totalmente quitada. Cuadro, naranja, fíjense bien. Ya llevamos dos órdenes, ya llevamos dos. Cuadro, naranja. Ok, cuadro, naranja, tiene que memorizarlo. Cuadro, naranja. Naranja. Cuadro, naranja, naranja, ok? Y falta la última. Para quitar la otra, cuadro, naranja, naranja, ok. Fíjense bien la combinación, cuadro, naranja, naranja. Ahora vamos a buscar el lugar. Aquí está, ok. Entonces, según la guía de acá, sería cuadro, naranja, naranja. Cuadro, naranja. Naranja, a ver, naranja, naranja. Acá se tendría que abrir. A ver. Ahí está. ¿Ven? ¿Te das cuenta? Ahora, en cada partida cambia el orden. Así que, ojito. Ojito con los desafíos. Porque ahora Fortnite se puso la fila. Se puso las filas. Y no es la misma combinación. La gente está mostrando en los videos sus combinaciones. Pero realmente ustedes tienen que seguir ese orden. Si lo haces igual a como yo lo hice. Ahora, el único pedo de acá, cabrón, es pasar esto a toda mi lado. A ver. Vamos a hacer completo todo esto. Corriendito, corriendito. Y ahora, agarramos el mono. Y nos vamos corriendito, 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 corriendito. No mames. Bueno chicos, ahí les dejo. ¿Cómo sería el desafío de abrir la puerta de Indiana Jones? ¿Cómo? No. No.